Tenemos algunas noticias románticas. Están listos para un reporte exclusivo. Pero por ahora también es falso. Oficialmente Facebook ha negado el rumor, así que dejen de publicarlo diciendo por si acaso o just in case, there is no case. Otra prueba de que el acceso a la tecnología no nos hace más inteligentes. John Mogan y Ashley Duvaux, una pareja para la historia, se atreven a robar un banco y luego a postear fotos de ellos mismos con el botín. Resultado, la policía los identifica y arresta. Moraleja, no post tu greed en tu feed. Estúpido. ¿Viste el movie Boyhood? Bueno, aquí hay una versión corta. Hugo Cornelier documenta con una foto cada día su transformación de niño a hombre en un periodo de 8 años, algo parecido a la trama de la película. Pero en este caso no te tienes que aguantar a Ethan Hawke actuando. ¿Notan los cambios? Algo espectacular. Los dejo con estas fotos de la Torre Eiffel en París, iluminada de rosa en tributo a la lucha contra el cáncer de mama en las mujeres. Yo soy Cristian Acosta, nos vemos en las redes. Adiós. Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook y bueno, por supuesto visitarnos en Telemundo.com.